tenemos los chiles poblanos, yo uso chile poblano para que no salga tan picante ajo, digo perdón, cebolla, ajo, jitomates o tomates les voy a enseñar como quitarle la semilla a los chiles poblanos quiero decirles que estos chiles los estoy guisando en crudo, no los hace para quitarles el pellejito no saben cuando en realidad cuando hacen los tamales no les sale el pellejito o en cuadritos como quieras porque como les digo que esto como quiera se va a deshacer allí cuando lo estemos cociendo vamos a hacerlo en cuadritos la cantidad de lo que yo estoy haciendo yo no les pongo porque depende de lo que ustedes quieran hacer acuérdense que esta receta es para tamales pero si ustedes lo quieren hacer como una comida también está muy buena hacen sus rajitas, lo echan queso y se lo comen con frijolitos, unas tortillitas ya que tenemos todo picado vamos a freír primero, vamos a echar las rajitas de chile poblano aquí vemos que ya nuestras rajitas casi están cocidas ahora es hora de agregarle poco a poco el tomate bueno aquí les voy a hacer un poquito de no suiza acuérdense que yo no tengo medida, esto es como la sal para mi ok cuando tu tienes experiencia en guisar francamente ya tienes en la mano la medida, pero si tu no te gusta hacerlo así puedes agarrar dos cucharitas y echárselas es casi lo que siempre llevas son dos cucharas lo revuelves bien, esto es para que también las rajitas agarren sabor, no nada más el tomate de chile aquí con mis pinzas bellas voy a agregar la cebolla, esta tiene cebolla y ajo picado acuérdense y esta vez ya vineando tenía aceite vamos a agregar esto primero va a llevar todo pero me gusta agregarle primero la cebolla y el ajo como para que se cozan más porque pues el tomate es más blandito como lo quiero para los tamales y cuando tu haces el tamal pues lo tienes que cocer el tamal y se coce, entonces como yo no lo quedo tan recocido el tomate ni la cebolla ni los ajitos, entonces yo así lo voy a dejar pero si tu lo quieres para comer déjalo un poquito cocer más o lo puedes apagar así y taparlo y se coce muy rico y no se te deshace bueno entonces esto lo vamos a reservar y si quieres ver como lo uso en los tamales ve el próximo video, gracias gracias gracias